Hola a todos, ¿qué tal? Soy la abogada Machelin Díaz, ya vosotros me conocéis, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Antes que nada, quiero invitaros por favor a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde te mantendremos informado no solo con las novedades de extranjería y nacionalidad, sino también con consejos y tips que te puedan ayudar a la hora de realizar cualquier trámite de nacionalidad y de residencia. Aunque parezca mentira, existen expedientes de nacionalidad española por residencia o expedientes de extranjería que se pierden a mitad de camino. Como ya saben, estos expedientes tardan muchos meses en resolverse y en el caso de la nacionalidad española, tarda años, por lo que las personas no se percatan de su extravido hasta pasado unos cuantos meses o unos cuantos años. Ya son varios los casos que hemos conseguido donde la administración no posee los documentos del expediente presentado. Más que todo nos pasa cuando las personas presentan sus expedientes en registros públicos de manera presencial, como por ejemplo en el ayuntamiento, la comunidad autónoma, Hacienda, la seguridad social. Es por ello que es de suma importancia que guarden el resguardo de presentación de los expedientes sellados y firmado por la administración que lo ha recibido. En el caso de que no lo tengas, nadie se hará responsable de dicha presentación y terminarás perdiendo todo el tiempo que has invertido en ella. En el caso de renovación, también se puede perder la residencia que tenías aprobada si has cedido el plazo de los 90 días de renovación. Si has hecho la renovación con una tercera persona, un gestor o un abogado, es importante que esta persona te dé una copia del resguardo, así como también todos los documentos que se han presentado. A continuación, nosotros presentamos la sugerencia del defensor del pueblo si ocurre que se ha extraviado tu expediente, pero tienes que tener el resguardo de presentación. Aprovechamos este artículo para recomendar nuevamente a todos nuestros seguidores que los trámites se deben realizar de manera telemática con su certificado digital. Si no tiene un certificado digital, pueden solicitarlo en la fábrica de moneda y timbre o si no, pueden contratar un abogado o un gestor para que lo haga. En su mayoría, los resguardos de los expedientes que se aportan de manera electrónica tienen un código de validación que permite la ubicación o la localización del expediente. Expediente de nacionalidad. Reconstruir y dar tramitación urgente y preferente al expediente de la interesada para que no acumule demoras adicionales. Estas son las recomendaciones y el artículo del defensor del pueblo en el caso de pérdida o extravío del expediente de nacionalidad española por residencia. El defensor del pueblo recomienda tener las siguientes consideraciones. Se constata el incumplimiento del deber de custodia del expediente de la interesada, la inadecuada dotación de medios humanos y materiales para la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, que se prolonga desde casi 10 años, según se viene reflejando en los informes anuales a las cortes de esta institución, provoca que esto no se tramite según la fecha de presentación, resolviéndose los del año 2012 y siguiente hasta los que tuvieron entrada en 2010 y 2011. Con frecuencia se extravían parte de la documentación o, como en este caso, el expediente completo. Las consecuencias del funcionamiento de la administración en estos casos la está asumiendo el ciudadano, que se ve muy demorado al reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. En el caso de que se cumplan estas cuatro consideraciones del defensor del pueblo, se recomienda lo siguiente. Reconstruir y dar tramitación urgente y preferente al expediente de la interesada para que no acumule demoras adicionales a los que ya ha sufrido por el extravío de que es responsable la administración. Si te ha pasado esto y no sabes cómo actuar, puedes llamarnos y nos encargaremos de colocar o de presentar la incidencia y la queja pertinente para que no te quedes sin tu residencia o sin tu nacionalidad española. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestra página web machilindias.com. Estas consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos a los teléfonos gratuitos que aparecen en pantalla y solicitar una cita con nuestros abogados. Esta cita tiene un coste por el cual es necesario que nos indiques que quieres realizar la cita personalizada. Si no, puedes realizar la consulta gratuita que mencionamos anteriormente. Para las personas que están en el extranjero, pueden agendar una consulta online vía sky a través de nuestra página web machilindias.com o pueden escribirnos al correo de consulta arroba machilindias.com. Somos Machelindias, abogados expertos en extranjería y nacionalidad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo suscribirte a nuestro canal de youtube y compartir este vídeo para cualquier persona que le pueda ayudar. Hasta el siguiente vídeo un saludo.